Pero son otros los que recorren el país fomentando la violencia, fomentando el odio, la lucha de clases, polarizando a Colombia entera. Yo no tengo ninguna responsabilidad con lo que ocurrió en el día de ayer. Porque condeno esos hechos y hoy quiero reiterarlo aquí en Soledad, como lo hice esta tarde en la Plaza de Bolívar. Yo no tengo la responsabilidad de quienes en Cúcuta agredieron al señor Petro, los confundieron con Maduro. Pero no se confundan porque Vargas Lleras no tuvo nada que ver con eso. ¡Gracias!